Que me critiquen 24-7 Mi mundo imaginario no tiene caso Te perdiste amor discreto, me gana el llanto ¿De qué sirvió mi declaración de amor? Penitencia de amor es nuestra realidad Muriendo por besarte, acordándome de ti Algo me arrastra en la barra de mi pueblo Ilución o delirio, como dicta el corazón Amor a la primera, adicto a tus besos Amor o sortilegio, ay, terco corazón Ángel o mujer, ay, cruel destino Te desconozco, amor discreto Ay, amor, amor, amor Los nombres de mis canciones Ábreme la puerta, abrázame cariño Cuando tú no estás Hay falta de amor Te doy mi vida No te niegues, angelito Dame tu mano Que ahora sí Que ahora sí me enamoré Eres diosa o alba, infierno o cielo Mentira tras mentira Mentira tras mentira No tiene caso Yo no sé qué le diré a mi corazón Tu primavera viviré Desafiando la rutina Amor a la primera, adicto a tus besos Amor o sortilegio, ay, terco corazón Ángel o mujer, ay, cruel destino Te desconozco, amor discreto Ay, amor, amor, amor Amor